Vamos a ver sabroso, el gigante con sabor, Nota Colombia Clásicos de clásicos, tú ya lo conoces Música Venga ese sabor, el gigante con sabor, Báilalos, abrazo Música Te gusta la cumbia, tú sabes bailar Tienes ritmo sabroso, te va a encantar Cumbia a ritmo de tapores, cumbia en el cañaveral Sientes mi ritmo como el viento, como las olas de alta mar Vamos a ver sabroso, el gigante con sabor, Nota Colombia Música Vaya sonido Génesis, de Chávez Bricona Música Música Y venga ese sabor, suena con sabor A ritmo del pianito, el pianito sabrosito Música Vamos a ver sabroso, el gigante con sabor, Nota Colombia Música 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 Y ya se va señores, clásicos de clásicos, el gigante con sabor, Nota Colombia Música 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Música Si te gusto este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Música Estamos Cumbiando el Mundo Música